Bueno, hoy con gran regocijo estamos inaugurando la séptima edición de Todo por el Arte, actividad que venimos organizando desde el año 2006. De verdad que nos satisface muchísimo ver hecha realidad esta edición, puesto que el propósito se ha venido cumpliendo. Y el objetivo dentro de la edición emprendida es mostrar y formar lo que se hace en Arambo en la Santa Estancia. Por ello la muestra es integrada por artistas de Arambo. En esta ocasión tenemos 107 artistas representativos. Esto ha sido un trabajo llevado adelante por una junta directiva que con mucho compromiso y con mucho empeño ha venido llevando adelante esta edición. Siempre la actividad se realiza en la Casa de la Cultura porque consideramos que es el espacio natural donde se ha venido a desarrollar durante los 7 años. Debemos recalcar que naturalmente el apoyo que nos ha dado la Casa de la Cultura a través de la persona de Julián Palencia ha sido incumpliable porque de otra manera no pudiéramos llevar adelante ellos. Porque no tenemos ningún tipo de financiamiento. Es una entrega total de quienes estamos llevando adelante esta actividad. Bueno, yo soy vicepresidente de esta asociación. Como dice la profesora, ya lo comentó, este es un proyecto museológico que prepara a los artistas para muestras quizás fuera del país o de otro estado. Este proyecto es integral porque recibe todas las expresiones plásticas y integra lo que se llama la experiencia técnica contemporánea que viene a nutrir quizás una muestra donde los artistas no son recibidos en muchos salones, aquí son los brazos abiertos, los años que tenemos trabajando brazo a brazo con mucho esfuerzo y sacrificio, pero este es el producto de años de trabajo y bueno, como pueden verlo, lo que puedo decir es que soy bienvenido a esta muestra, que es la séptima edición de todo. Bueno, vamos compañeros, mucho que sí como espero. Quiero decir que la muestra, estamos desde el arte primitivo, hacemos el recorrido con la diferencia técnica hasta llegar a su continuidad. En un lenguaje de 100 prácticas para reciclar, solo que creemos que la prensa, cómo se ubican las obras, cómo se hacen las partes, de una época a otra, para la depolición. Todos los países realizan los últimos años, señores y representantes. Además, dentro del marco de la depolición que se inaugura hoy el 28 y en clausura el 25 de noviembre, vamos a tener conversaciones, algunos artistas, visitas que hagas, para el último jueves de noviembre, tenemos una conversación con un mamá de San Juan de San Juan de San Juan, que él está participando en la fecha, que es sobre arte contemporáneo. Y vamos a tener también, la próxima semana, un concierto con la Orquesta Sinfónica de Araujo. Es decir, además de la exposición, hay todo un grupo de actividades y va a haber lecturas dramatizadas, este encuentro con la poesía. Es decir, toda una integración de la práctica con la demás disciplina.